El presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, y la vicepresidenta electa, compañera Rosario Murillo, presidieron este martes la reunión del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, en la que traspasó la presidencia protémpore de este organismo a la hermana República de Costa Rica. Tenemos un compromiso común, somos naciones pequeñas, frágiles, aquí estamos, en la bandera del SICA, el símbolo del SICA que le hemos entregado ahora al vicepresidente de Costa Rica, aquí estamos, la cintura de la América inmortal, le llamó Neruda, ahí estamos, la cinturita. Durante la reunión, el mandatario pidió un minuto de silencio por los atentados terroristas ocurridos en Alemania y en Turquía, donde en este último murió el embajador de Rusia. El comandante Daniel manifestó que hay un informe ejecutivo de la presidencia protémpore ejercida por Nicaragua, que recoge toda una serie de temas como el medio ambiente, la seguridad, la salud, la educación, el deporte, la integración económica, la pesca, la energía, el turismo, el transporte, la producción, la juventud y toda una amplia agenda a la que le corresponderá a Costa Rica darle continuidad. Igualmente, tenemos la declaración de Managua, que fue acordada, fue consensuada y en donde en la declaración destacamos en cuanto a lo que es la agenda. en la agenda los temas de orden institucionales, los temas de orden fiscal, el tránsito de las mercaderías por la región centroamericana. Retomó el ejemplo de la unidad alcanzada por Europa, trascendiendo el concepto de integración. En ese orden, aseguró que la región tiene un compromiso común, como naciones pequeñas y frágiles dentro del SICA. Aquí no tenemos economías fuertes, sólidas, que puedan, como decir, ayudar a empujar el proyecto, sino que todos somos economías frágiles y que donde está nuestro soporte, en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias decisiones, en nuestras propias capacidades. Y en dependencia de esa decisión nuestra y de esa voluntad nuestra, entonces motivamos a todos estos hermanos de la comunidad internacional que tenemos aquí, acompañándonos. Ahí los motivamos. Y depende de nosotros, depende de los gobernantes, depende de nuestros equipos de trabajo, de nuestros ministros y de la voluntad de empujar con mayor fuerza este proceso de integración. Y ahora, donde le corresponde a la hermana República de Costa Rica, asumir la presidencia. Asumimos el cargo por medio de un proceso de reflexión sobre el futuro del SICA, que colectivamente debemos impulsar hacia la consecución de resultados concretos cimentados en el diálogo y la generación de consensos regionales. Al asumir la presidencia pro-témpore, reiteramos la obligación de cumplir con los mandatos y acuerdos alcanzados para conseguir la sostenibilidad financiera y la operación eficiente del sistema de integración. En cuanto a la batalla por la paz que se libra en Guatemala, El Salvador y Honduras, a través de la combinación de fuerzas, explicó que es una lucha necesaria para mejorar los niveles de seguridad en la región. Y nosotros los acompañamos y los apoyamos plenamente. Y estamos totalmente de acuerdo que se les aporten a ellos todos los recursos que se puedan aportar, porque ahí se está librando una batalla por la paz y por la estabilidad en toda la región. Nicaragua es un muro de contención, es cierto, somos un muro de contención, pero el mayor muro de contención está ahí, en Guatemala, El Salvador y Honduras. Ustedes están librando una batalla donde van ganando terreno. Ayer conversábamos con el presidente Sánchez Serén de cómo han logrado avanzar en la nueva República de El Salvador. Y seguro que lo están haciendo en Honduras. Hemos escuchado a Juan Orlando informando de todo lo que han logrado avanzar en esta batalla. Igualmente al presidente Jimmy Morales, la batalla que están librando también en Guatemala. Y luego combinados los tres. A la vez planteó la refundación del SICA y la necesidad de dar el salto para que se cumpla con las exigencias actuales. Y venimos avanzando, es cierto, venimos avanzando, pero tenemos que dar un salto. Tenemos que pensar, yo diría, en una refundación del SICA. Porque así como estamos, es cierto, vamos avanzando, pero no estamos respondiendo a las exigencias de nuestro pueblo, a las exigencias que nos impone la economía global, porque estamos inmersos dentro de esa economía global que impone nuevas realidades. Y cuanto más integrados, cuanto más unidos, pues lógicamente tendremos más fuerza para lidiar dentro de esa economía y comercio global y erradicar la pobreza, erradicar el hambre y generar más bienestar en nuestro pueblo. El comandante dijo que al asumir Costa Rica la presidencia pro-témpore del SICA, tiene la confianza de que se pueda seguir debatiendo el tema y tomando acuerdos que luego puedan concretarse.